Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, el llamado que hacemos hoy a la sociedad mexicana es a una reflexión en donde quede muy claro que se requiere reforzar el cumplimiento real de estas medidas. Todas y todos debemos contribuir para que logremos reducir la intensidad de esta epidemia. En la medida en que logremos las medidas masivas de inmovilización, de reducción de la actividad laboral, escolar y la concentración de personas en el espacio público, en forma masiva, tendremos un beneficio para todas y todos. Reitero, esto es impostergable, es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Día con día vemos cómo existe un crecimiento acelerado de la cantidad de casos diarios. Quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Quiero hablarles de cómo debemos redoblar nuestra entrega para que entre todos podamos detener, enfrentar, salir a irosos de la epidemia del coronavirus. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos. y por eso mi insistencia en que nos protejamos nosotros mismos, que cuidemos a nuestros adultos mayores y tenemos que estar en nuestras casas. También ya tomamos medidas en el gobierno para para que no vayan a trabajar, que se queden en sus casas. Lo mismo estoy pidiendo para el sector privado. Yo sé que esto va a significar gastos, pero podemos perder más si no prevenimos. Se nos puede caer más la economía. Podemos seguir desplazándonos para lo fundamental, no salir a la calle sin que haya algo verdaderamente necesario. Acuérdense que siempre hemos salido adelante, frente a las adversidades. Y hay que seguir diciendo que ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!